Con ustedes, el prócer de la información, Gonzalo Oliveros, esta mañana en QDF. Pues el prócer no tiene micrófono. Mucho prócer, pero ¿por dónde habla o qué? Ahí viene la producer improvisada, Josefina, conectarle y enchufarlo. Bueno, explíquenme el prócer de la información sin micrófono. ¿Qué es eso? QTF. Con ustedes, QTF, el prócer de la información. Dios de mi vida. Era prócer de la radio, pero yo ni siquiera podía decir nada porque literal llegué y ni micrófono había. Estamos pasando momentos difíciles. No, está padre. Así vas poco a poco viendo que vamos modernizando nuestra tecnología. En una de esas dije, ahora ya es como... O sea, el micrófono está arriba. Como boom, podría ser. ¿No? No. Y así yo no me doy cuenta y aquí ya está todo. Se podría. Creo que para allá va la radio. A propósito, y no hemos platicado de ello. En estos momentos, as we are speaking... Ándale, espérame. ¿Cómo dijo? We are speaking. As. Ah, perdón. O sea, lo que pasa es que se dice... No, espérame. As we are speaking. As we are speaking. Exacto. Con una S. Sí. As we are speaking, que en buen español sería... Mientras estamos platicando, mientras estamos hablando, se lleva a cabo en Las Vegas la feria o la convención de tecnología de radio y televisión. La NAV. Y ahí la tendencia es radio y televisión en la nube. O sea, ¿tú subes todo? A la nube. A la nube. Y la inteligencia artificial de la nube arregla todo. ¿Cómo vieron los efectos especiales? No, a ver, a ver, piensa por un momento, y son de las cosas que tenemos que comprender, ¿no? Que la tecnología ya va tan adelantada que nosotros seguimos pensando como gente que hace radio, y ya radio desde hace mucho tiempo. Cuando usábamos carretes, cuando usábamos cartuchos, cuando usábamos discos, discos compactos, dats, minidisc. Ya, eso ya es como el beso en la boca es cosa del pasado. O sea... Ay, no me digas eso, si no te lo voy a permitir. Es la canción, la canción dice eso, un beso en la boca es cosa del pasado, y esa canción también es cosa del pasado. ¿Por el COVID? ¡No! ¡Ah! ¿Cómo no te acuerdas de esa canción, Fernanda Fabillar? No, es que no me acuerdas de la canción, pensé, ¿cómo no va a haber besos? Exactamente. Mira, es de Axe Bahía, ¿no? Sí, una cosa así. Yo siento al equipo muy bien. Ahí te la estoy poniendo para que... Es como de los finales de los noventa, cuando estaba de moda esto, antes del reggaetón. Cántale, cántale. ¡Ah, que aquí no bailamos! ¡Apaga eso! ¡Oye! 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 ¡Oye, dice! ¡Oye! En fin, estamos acostumbrados a eso en radio, y ahora ya estamos en otra época. A ver, pregunta a todos, al público más inteligente de la radio y la televisión en México. ¿Dejaron de besar sus bocas por COVID? Por allá dice Joss que no. Josefina dice que sí. ¿Ricardo? ¿También? Claro, velo, sigue todavía con cubrebocas como la mitad de la gente. ¿A tú? ¿A quién? ¿Al gato Bonifacio? Ay, no seas de veras. ¿Tú, Avid? No. Oye, qué bueno que lo dijiste. Espérame, espérame. Tengo que decir una cosa. Hay un perfil falso mío en Bumble. ¿Dónde se enteran? Que me acaban de decir, a ver, para quien no lo sepa. Pero no lo promuevas. No, para que lo denuncien. A ver, hay un perfil mío que dice, ahí te va, ¿eh? No más para que lo sepan. Pero sales encuerado para que no lo vayan. En Bumble. Dice, José, 38 años. Muchas gracias. Quiere decir que me veo más joven de lo que estoy. Este, sobre mí, buscando buenas pláticas. Bien. Este, mi información básica, mido, según este perfil falso de Bumble, un metro con 89 centímetros. Pero si te llamas José, ¿por qué eres tú? ¿Está tu foto? Porque está mi foto, claro. Ah, hijo, ya la vi. Sí. Y dice que ejercito a menudo. Pues no, ni mido un 89 ni ejercito a menudo. Entonces, gracias a quien se hace pasar por mí con el nombre de José. Pero, no, yo no me llamo José, deja ya de joder. Entonces, tal cual como la canción de los toreros muertos. Entremos al tema del día, ¿les parece? A ver, amores escandalosos. ¿Qué escándalo trae este señor Johnny Depp? Johnny Depp. A ver, sigue. Dice, espérame, Rubén, Sergio, invita siempre al argentino a tus micrófonos. Buenísimos, buenísimos. Saludos desde Torreón. Voy próxima semana a Torreón, por cierto. ¿Vas con este programa? Llévame, ¿no? ¿Quieres? ¿Podrías llevarme a Torreón? Sí, vamos. Me gustaría visitar a los laguneros tan pujantes siempre ellos, tan bonita ciudad. Pujantes. A ver, la laguna es una región brutalmente pujante en el país. No, estoy diciendo que no, no, no. Pero chapa adelante, ¿no? Claro. Exacto. No, 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 mucho, mucho. Igual que Monterrey también para darnos una vuelta. Bueno. Y rápido, te pregunta Juan Herrera, perdóname. ¿No me es posible seguirlos en Multicast? Gonzalo, ¿me puedes solucionar o darme alternativas para verlos vía móvil? Por el momento no. Te pido, este... Paciencia. Ah, no, espérame, porque en una de esas te tengo una solución, pero es a través de IPTV, pero tengo que buscar cómo. ¿De qué? De Internet Protocol Television. A ver, vas. No, no, ¿qué pasó? Ese es como ya de tercero de secundaria. Y yo vuelvo bien primero, espérame. Ese ya es de la prepa. Sí, ya es de nivel preparatoria. A ver, les voy a decir varias cosas. International. Esto tendría que platicar hoy con Francisco Osea, pero lo practico aquí. No que lo estuviera preparando para Francisco Osea. Se está popularizando de manera brutal la televisión con protocolo de Internet. Es decir, que ya no uses antena, ya no uses televisión por cable, no uses televisión satelital, sino que todo sea a través de streaming. Y a través de streaming puedas ver distintos canales de televisión. Hay quienes, por ejemplo, es lo que sucedía con muchos canales en Ucrania que se podían ver todavía a través de Internet y era mucho más sencillo. Hay sistemas como Roku, que ya la piratería está todo. Y por 300 pesos al mes, 300 pesos al mes y le damos toda la televisión del mundo mundial. Toda. ¿300 pesos al mes? 300 pesos al mes. ¿Incluyéndonos? Incluyéndote a ti, a mí, a todos los canales de televisión de este país, a todos los canales de televisión de otro, del mundo mundial y todos los servicios de streaming. Óndale. Mira, esa es una noticia un poco difícil de digerir. Por los 300 pesos, digo. Pero, amores escabrosos. Johnny Depp, con esta mujer Amber. Con Amber Heard. Bueno, pues, ayer ya Johnny Depp dijo que debido a todo este escándalo, qué triste decir que pierdas tu chamba por escándalos románticos. Claro, a ver, el juicio está por televisión, ¿de acuerdo? En Law and Order TV. Bueno, la única marca que se quedó al lado de Johnny Depp con todo este escándalo de abuso y de acoso y de golpes y de violencia, que todavía no se ha confirmado que Johnny Depp haya sido quien le pegó. Lo único que le han confirmado a Johnny Depp es que era un pacheco, por decirlo de alguna manera. Es lo único que se le ha confirmado. Y perdóname, pero no es delito ser pacheco, discúlpenme. Pero, ¿entonces le pegaba a Elon Musk? No, no, no. Pues, era el novio. No, era el amante, junto con la señora Deleving, que se subían por el elevador de servicio y hacían así, Fidelio, como la película de Ice White Shot. Y entonces decían, Fidelio. Y entraban y mientras estaban en el tálamo nupcial, gritaba el otro, voy a comprar Twitter y luego voy a comprar Coca-Cola para ponerle cocaína de nuevo. ¿Es en serio? Sí. O sea, ¿está en el juicio eso? Sí, y se suponía que iban a ir el señor Franco, James Franco, y el señor Musk, Elon Musk, a declarar y luego dijeron que no. Creo que todavía no ha ido Jason Momoa a Aquaman, porque recuerda que Amber Heard fue, ¿cómo se llama? Mara, la esposa de Aquaman. Amber Heard, bueno, en el juicio, piensen nada más qué locura esta mujer. Amber, acusa a Johnny Depp de que la golpeaba. Y un día dice Johnny que llega a su casa, tarde de trabajar, era cumpleaños de Amber, Amber se enoja porque él llega tarde y se hace popó en la cama del lado de donde duerme Johnny Depp. Y le echa la culpa a los perros. La única marca que se sostuvo al lado de Johnny Depp fue Dior, con la loción Savage, ¿de acuerdo? Yo creí que D-Pet, pero bueno, eso es otra historia. No, bueno, me está alburando. No. Porque se vendía la loción, una loción cada tres segundos, con el tema del juicio. Es lo único con el apoyo que él recibió. Antes de que se acabe el tiempo, porque tengo que hablar también de Olivia Wilde y Jason Zudeckis. Bueno, pues Ted Lasso no fue tan amable, porque estuvo Olivia Wilde, su expareja, fue a un evento donde estaba presentando su nueva película, en donde actúa con Florence Pusch y con Harry Styles, que ahí se conocieron y dejó a Jason Zudeckis por Harry Styles. ¿Tú con quién te quedabas? ¿Con Jason Zudeckis o con Harry Styles? ¿Con alguien que te cante o con alguien que te haga reír? No, pues con el que me cante. No, que me haga reír. Pues ella dijo con el que me cante y que le lleva 10 años. Ella a Harry Styles. No, sí prefiero el que me haga reír. Digo, porque el que me cante, pues pongo a José, José, pues no pasa nada. Bueno. Que te cante, payaso, para que te haga reír. Bueno, el hecho es de que ella está en un evento presentando la película, llegan unos abogados y le dan un sobre amarillo. Y ella dice, ¿pío? No, no es cierto. Dice, ¿es para mí? Entonces, sí, es para usted. Y era la demanda que le estaba mandando Jason Zudeckis de custodia de su hijo. Híjole. A la mitad del evento público. Dime si eso no es un amor tormentoso. Imagínate que aquí llegan y te dan una demanda a la mitad del programa. Ay, a ver si lo dejan entrar. Primero. ¿No? Exacto. Pues qué falta de seguridad tiene esta mujer, oye. ¿Por qué no la cuidan? ¿Tú crees que Toño va a dejar pasar al individuo? No, hombre, lo... Claro que no. Para el seco. Ay, pero a ver, en una locación ayer que la muñeca Lelé te iba a estar protegiendo. Me protegeó, no choqué de regreso. ¿Viste lo que pasó? Vi varias cosas. Oye, chocaron enfrente de nosotros. Horrible. Sí, vi el regreso y me hizo pensar, tengo que ir a Querétaro la próxima semana. Con cuidado, por favor. Si me voy manejando, me voy en camión. ¿Saben qué nos salvó? Bueno, anuncios QTF, porque si no, ya nos van a cortar.